Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en este videotutorial de hoy vamos a aprender cuándo emplear una válvula monoestable y cuándo emplear una válvula biestable en un automatismo electroneumático. Porque, a ver, la decisión no depende de cuál tenemos en el taller o de cuál nos apetece en ese momento. Hay una razón. ¡Spoiler! Es por motivos de seguridad. Vale, para entenderlo mejor vamos a poner dos ejemplos. Imaginémonos un paso a nivel con barrera, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente la barrera está subida y cuando va a pasar el tren la barrera se baja. Esto quiere decir que la mayor parte del tiempo la barrera está arriba y solo algunas veces baja. Esto nos haría pensar que habría que diseñar la barrera para que de normal, sin consumir energía, estuviese arriba. Y consume energía, la barrera baja y luego vuelve a consumir energía, la barrera sube y se queda arriba sin consumir energía. Energéticamente esto parece mucho más eficiente que la barrera esté consumiendo energía cuando está arriba. ¿De acuerdo? Sin embargo, se hace de esta última manera. La barrera se mantiene arriba, en principio, solo si está consumiendo energía, si está consumiendo una corriente eléctrica. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, por seguridad. Porque si cae un rayo y salta la tensión, salta, y no hay corriente, entonces, por gravedad, la barrera baja. Y al bajar la barrera, entonces, no hay riesgo de que los coches atraviesen la vía cuando está pasando el tren. Esto sería el equivalente a los casos en los que queremos poner una válvula monoestable. Es decir, en aquellos casos en los que, en caso de que haya un corte de corriente, queremos que la máquina vuelva a otro estado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginemos una prensa, ¿vale? Y entonces, cuando le damos tensión, la prensa baja, y si hay un corte de tensión, o se toca la seta, o lo que sea, sube automáticamente. En ese caso, se usa una válvula monoestable. Ahora imaginémonos que tenemos un puente grúa, ¿de acuerdo? Y entonces, tenemos una carga suspendida, ¿vale? Imaginemos que quien mantiene la carga fuese una válvula monoestable, y se va la luz, y hay alguien debajo de la carga. No, ¿verdad? En este caso queremos que si se va la luz, las cosas se queden como están. Pues en este caso, si esto dependiese de una válvula electroneumática, sería una biestable. Así que es muy fácil. Cuando en una máquina queremos que si se va la luz, se quede todo como está, válvula biestable. Y si queremos que si se va la luz, la máquina vuelva a su posición original, válvula monoestable. Así de sencillo. Venga va, suscribíos, que si no, esto no tira pa'lante.